Hola hermanos animales, la blasfemia es la acción o expresión que insulta o muestra desprecio a lo que se considera sagrado o venerable, especialmente cuando hablamos en términos religiosos. En muchas culturas se considera un delito o una falta grave y puede haber consecuencias legales o sociales para aquellos que la cometen, pero hay quienes creen que incluso puede haber consecuencias directas divinas. La cuestión es que muchos personajes que han obtenido mucha fama a lo largo de su vida han llegado a creer que tienen un poder superior sobre el resto de los mortales. Este pensamiento a veces les hace sentir como dioses y son personas prepotentes, arrogantes y llenas de soberbia. La actitud de esta gente, que creyeron estar por encima del poder de dios, para muchas personas tuvo nefastas consecuencias para ellos, y por ello a continuación veremos dos personas famosas que se burlaron de dios y murieron. Conocido por ser miembro de la desaparecida banda The Beatles, se burló de dios en una entrevista realizada por unos estudios de televisión. En dicha entrevista fueron preguntados sobre la fama y la respuesta de Lennon estuvo llena de vanidad y soberbia. Ante la pregunta del entrevistador John Lennon respondió diciendo que el cristianismo iba a desaparecer y que no iba a discutir sobre eso, ya que estaba muy seguro de ello, ademas el afirmó a modo de burla que Cristo era un buen tipo pero que sus asuntos eran demasiado faciles, finalmente añadió que The Beatles en ese momento eran mas famosos que Jesucristo. Esta entrevista se realizó en el año 1966 y obviamente este comentario les trajo graves consecuencias. Estas declaraciones causaron una gran conmoción a nivel mundial y mucha gente comenzó a boicotear todos sus discos. Lennon murió unos años mas tarde y algunas personas creyentes asociaron su fallecimiento con estas declaraciones, algunos argumentaron que su asesinato a manos de su propio fan fue una venganza de Dios por haberse creído superior a el. Después de todo, no dejaba de ser paradójico que su fallecimiento fuera a causa de la fama, de cualquier manera lo que es un hecho es que declararse superior a Dios tuvo un final muy tragico para esta persona. En esta lista de figuras controvertidas también encontramos al reconocido cantante y compositor de la influyente banda brasileña, Varao Vermelio Cazuza. Su carrera musical fue tan icónica como polémica y uno de los momentos mas destacados de la carrera ocurrió durante una actuación en Rio de Janeiro. En este emblemático concierto, Cazuza realizó un gesto bastante provocador. Mientras se encontraba en el concierto, dirigió su mirada al cielo y arrojando humo de un cigarrillo al aire, exclamó Dios, esto es para ti. Este acto presenciado por miles de seguidores, generó una gran controversia, dado que para el tiempo en que lo hizo, la religión tenía una importancia mayor en la cultura brasileña. Irónicamente, un tiempo después la vida de Cazuza tomó un giro muy trágico, cuando posteriormente fue diagnosticado, a pesar de enfrentar esta enfermedad devastadora, el continuó componiendo y actuando, convirtiendo su música en una forma de expresión y resistencia en medio de la adversidad. A los 32 años, Cazuza perdió la vida debido a complicaciones relacionadas con el Sida, dejando un legado artístico que sigue siendo admirado y respetado en Brasil y más allá. Sam Kirchison, un carismático comediante estadounidense, quien dejó una huella importante en la comedia de finales de los años 80 y principios de los 90, con un estilo muy audaz y también provocador. Kirchison nació en 1953 y se destacó sin duda por su humor crudo desinhibido, especialmente en lo que se respectaba a la religión. Sus actuaciones a menudo desafiaban las normas sociales y religiosas y se burlaba abiertamente del cristianismo y la figura de Dios. Una de sus narrativas más recurrentes era la idea de que Dios no escuchaba las oraciones y que tenía que rendir cuentas por las injusticias del mundo. Trágicamente, Kirchison falleció en 1992 en un accidente automovilístico en California a los 38 años. Esto trajo a la mesa miles de comentarios y especulaciones sobre el castigo divino que pudo haber tenido el comediante. Sin embargo, la respuesta nadie la sabe, un evento desafortunado o el castigo de Dios. Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX, conocido por su obra provocadora y sus ideas controvertidas sobre la moral, la religión y la filosofía. En relación con el tema de la religión y la creencia en Dios, Nietzsche se hizo famoso por su declaración, Dios ha muerto, la cual se encuentra en su obra, así habló Zaratustra. En dicha obra, él argumentó que la cultura occidental había sido moldeada durante siglos por la moral cristiana y la creencia en un Dios supremo, pero que esta religión estaba en decadencia en su época. Para él, la muerte de Dios representaba la pérdida de una base moral absoluta y la necesidad de que los individuos construyeran sus propios valores y significados en un mundo que consideraba esencialmente ateo. Pero en un giro icónico y trágico de la vida de Friedrich Nietzsche, a medida que su obra filosófica desafiante y provocadora se extendía por el mundo, su propia mente comenzó a traicionarlo. En sus últimos años, Nietzsche sufrió de una enfermedad mental que lo fue consumiendo gradualmente. Hay quien argumenta que este trágico giro en la vida de Nietzsche puede interpretarse de varias maneras, algunos pueden verlo como una ironía de la vida, donde un pensador apasionado por la emancipación intelectual se enfrentó a una pérdida de su propia facultad intelectual. Bon Scott, el icónico vocalista de la banda de rock ACDC, es conocido por su contribución a la famosa canción Highway to Hell. Dicha canción fue lanzada en 1979 como el título del álbum homónimo de la banda y se ha convertido en uno de los himnos más emblemáticos del rock. Dicho tema está lleno de energía, es pegajosa y habla metafóricamente de la vida en la carretera como una especie de viaje al infierno. Se especula que aunque la canción puede parecer relacionada con temas demoníacos o infernales debido a su título y letra, en el contexto de la banda y la música rock en general estas referencias suelen ser más simbólicas y orientadas al estilo provocador y rebelde del género, pero no falta quien dice que realmente su fallecimiento podría estar ligado con la afinidad con temas infernales. ¿Tú qué opinas? La jamaicana Christine Hewitt era una periodista y animadora, además de ser una ferviente defensora de los pobres y de la música riggi. Durante una entrevista, ella hizo unas declaraciones que causaron una gran controversia entre los integrantes de la religión católica. Sus palabras sobre los textos sagrados de Dios fueron las siguientes, a lo largo de mi vida he visto y he leído muchos libros, pero sin ninguna duda, la biblia es el libro peor escrito que he visto jamás. Esta situación ofendió mucho a los católicos, ya que para ellos este libro es la palabra de Dios, para los más creyentes. Esta periodista fue objeto de la justicia divina y perdió la vida de una forma bastante trágica. Ella fue encontrada en el año 2006 calcinada en su coche en los asientos traseros. Su cuerpo estaba completamente irreconocible y tuvo que ser identificada por las joyas que llevaba puestas. Mucha gente definieron este acto como una aplicación de la mano de Dios sobre la ofensa que ella le había realizado. Un político brasileño de nombre Tancredo Neves, ganó la presidencia del país y declaró las siguientes palabras, ni siquiera Dios me podía arrebatar la presidencia. El candidato falleció meses después de su logro a causa de una enfermedad infecciosa y finalmente no pudo llegar a asumir la presidencia. Hugo Rafael Chávez Frías, siendo un presidente venezolano, desafió el poder divino en varias ocasiones, lo que dicen que tuvo graves consecuencias tanto para el país que gobernaba como para su propia salud. En 1999, él declaró que si la naturaleza se oponía a su gobierno, él la vencería. Poco tiempo después, un desastre natural en el estado de Vargas causó la destrucción de muchas casas y la pérdida de muchas vidas debido a fuertes lluvias. Sin embargo, la cosa no se quedó ahí. En el 2010, en un acto oficial, Chávez expresó su odio hacia Israel. Condeno desde el fondo de mis vísceras al estado de Israel, maldito seas estado de Israel. Mucha gente interpretó esto como un desafío directo a Dios y aseguraron que este le castigaría por esas palabras. Chávez comenzó a experimentar problemas de salud en junio del 2011 y finalmente falleció el 5 de marzo del 2013. Era un ingeniero y empresario naval y el encargado de diseñar nada más y nada menos que el poderosísimo Titanic. Obviamente, él se sentía muy orgulloso de su creación. Después de todo, era el mayor transatlántico de la historia en el momento en que este se creó. Por ello, antes del primer viaje del barco, un periodista casi a modo de desafío. Le preguntó si estaba seguro de que el Titanic era lo suficientemente fuerte. Andrews respondió de manera muy arrogante que ni siquiera el mismísimo dios podría hundir su gran embarcación. Sin embargo, el Titanic chocó con un iceberg en su primer viaje y terminó hundiéndose causando la muerte de aproximadamente 1.500 personas, incluido el propio Andrews. Eso sí, él se mostró muy valiente al quedarse en el barco hasta el final, asegurándose, más bien intentando, que nadie quedara tras él. La actriz estadounidense Marilyn Monroe fue una persona muy influyente en su época, sin embargo, sus ínfulas de grandeza y su falta de humildad la llevaron por un camino muy oscuro. Durante un programa de televisión presentado por Milton Berge, quien se hacía pasar por un predicador, Marilyn manifestó que Dios ya no era necesario en su vida, ya que su propia palabra estaba por encima de la de Dios. Solo una semana después de este encuentro con el predicador, Marilyn Monroe fue encontrada sin vida en su apartamento. Esto ocurrió el 5 de agosto de 1962 a las 4.55 de la madrugada. Hasta el día de hoy, los detalles exactos de su fallecimiento siguen siendo un misterio y básicamente es un secreto de estado que ha llenado ríos de tintas, pero para muchas personas su desafío a Dios antes de morir fue un ejemplo de arrogancia y prepotencia y eso le costó la vida.